Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. No obstante, es preciso mencionar que en días previos los héroes, pese a su esfuerzo, no han tenido los mejores resultados al final de las competencias. Por ello, es preciso que este jueves 4 de marzo logren concentrarse y hacer jugadas perfectas que les ayuden a ganar la batalla por la fortaleza. Y es que en el avance del capítulo de esta noche, nos ha dado un vistazo de lo que hoy sucederá. Si pusiste atención, lo descubrirás, pues parece. En la propia edición del adelanto, nos mostraron cuál es el equipo que ganará uno de los juegos de esta noche. Pues al parecer, serán al menos 3 competencias. Y es que antes de la batalla por la fortaleza, Rosike anunció que los participantes obtendrán un premio increíble. Pues ganarán un viaje de ida y vuelta en clase ejecutiva, señores. Sin embargo, desconocemos si es un premio para quien gane la posición estratégica o es parte de un minigame. Si ya viste el avance y no te diste cuenta, no te preocupes, y aquí te decimos quién ganó. Luego de ver a los atletas competir por la posición estratégica, vemos a los héroes en la cabaña al tiempo que Cass recuerda que es un grupo que ahora sigue defenderse, algo que solo hacen en la supervivencia. Y que vemos, se registrará en la siguiente escena. Tomando eso en cuenta y comparándolo con la información de los spoilers, es casi un hecho que los titanes ganen la batalla por la fortaleza de este jueves 4 de marzo. Sin duda, se trata de un resultado que terminará afectando a los atletas azules en el siguiente enfrentamiento. ¿Y ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo, activar la campanita para cada vez que realicemos un video, te llegue la notificación. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete a Express Noticias, tu canal. ¡Suscríbete al canal!